¡Hola, moririos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Por aquí les traigo un nuevo video que es cantando el Write Yourself Channel sin escuchar. Bueno, entonces no hablemos tanto, bla, 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 y mami, comencemos con el video porque va a estar bueno. El primer Write Yourself Challenge que vamos a contar es el de la divasa, mi YouTube favorito que me hace reír mucho. La única diva soy yo, la que más greco yo. No me importa lo que digan, seguiré siendo divina. La única diva soy yo, la que más greco yo. No importa lo que digas, me importa lo que digas, me sigas gay. Eres tremendo maricón, te la tiras de famoso, pero eres puro chua, háblame claro. El protagonista es su idea, seré hombre o mujer, no se sabe en realidad, pelé colecto. ¿Qué pasó con diva lejos? ¿Tan te aman de verdad? Dime bien cómo está el cuento. Tanta gente que apoya a tu bonita relación y la cruz en realidad es que fue para promoción. Bueno, ya. Vamos a ver cómo canto yo sin escucharme. ¡Canté inmundo! Creo que voy a ser el Totuna. Bueno, el otro Write Yourself Challenge es el de mi queridísima Amara que linda. ¡Canté inmundo! Bueno, vamos allá. Tengo mué doce años y tengo muchos granos y no voy muy planos. ¡Y cuando era dormí! ¡Que soy solo y famosa por eres hermana de mí! ¡Dile en todos sus comentarios yo me deprimí! ¡Qué intentante es lo que me siento yo suprimí! ¡Mondrás eres del montón! Amara que linda. Amara que linda. Amara que linda. ¡Son sus puros mentiras! ¡Amará que linda! Amara que linda. Amado yo, maquelita, yo ya te rellenara de hola, cara muy amarilla No de la niña, de tus pesadillas, los dedos por te te reí Bueno, que ese fue otro video, se fue muy chévere, me gustó mucho, vamos a ver Cómo quedamos acá, a ver cómo me escuché Yo pensé que no estaba grabando Bueno, el otro Ride Yourself Challenge es el nuevo que lanzaron Calle Poche Que por cierto ya van en, ¿cuántas vistas? Va en 11 millones de vistas, la verdad es súper espectacular ese cosa Entonces ponte los audífonos y vamos a cantar Dicen la verdad, que son los momentos, besamos solo cuando hemos que aparentar Que no se bailar, que no se bailar, que no se bailar Para mí yo voy ordenando, coordinar Que me veo mal, kilos de maquillaje compro pa' poderme arreglar Dicen la verdad, scrum de la verdad, de pa' yo te lo tengo que empinar Me dice Maldon, I let my do it, mando hablar como bebés ¿Quién es el hombre de la relación? Soy yo, soy yo, si eres tú, y lo sé yo Somos gomenas millonarias y un poco de cerebrada, lo sé Igual nos ves Maldon también sigue financiando los caprichos de un muchacho Tú, 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 no te calles, boba Tú, 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 quítate este highlight Pero ya me vas a dejar Voy a visitarte los labios Voy a visitarte las niñetas neuronas Voy a visitarte las niñetas neuronas Voy a visitarte las niñetas de un día Pero bueno, nos restan de moda Andeñanos en el nombre de huevo Nos vemos en el bandero Andeñanos en el número de un caraballo y caballero Que en vez de ser por él me termine en Ruiz Oh my god, se me ha apagado la cámara No estamos grabando El ride yourself que sí que te esquímele en Loaiza Vamos allá Ya vienes a criticarme A criticarme Para enfadarme Según para atarme Para criticarme A criticarme Para enfadarme Solo un grupo para adaptarme Ok, ya vienes a criticar a Loaiza Diciendo que se cuelga de mi fama Heo, de no ver, de no ver, de no ver De no ver, de no ver, de no ver De no ver, de no ver, de no ver Si se usa famoso por el grande en Loaiza Tire, 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 tire Tire, 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 no te volando Tire, 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 tire Tire, 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 tire Debo estar a muchas semidiosas Bueno, vamos a ver cómo yo canto, la verdad Sinceramente, yo de cantante me moro de hambre, sinceramente Ay, qué tristeza Bueno, hay un pedacito del video que ellos saben Ay, se me fue el gallito Sonrían Ruedes, ustedes, de mi hermosa, lindura Sofía Castro Vamos allá Yo soy Sofía Castro Y me dicen que soy boa Ella es muy exagerada Y no se luchan e incomodar Me preguntan si de verdad yo soy así Simplemente lo que hago es fingir No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Bubis, tú mostrastes Y por eso más gente me siguió Un dolor ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Bubis, tú mostrastes Y por eso más gente me siguió De cabello, es demasiado horrible No me soporta No hay que decir que es terrible Yo soy así Yo soy así Este soy yo Bueno, vamos a ver cómo ¿Cómo canto yo? Ay, no Bueno, vamos para el siguiente Right to self challenge Que es El de mi amigo Llamen a Mickey Javier Ramírez Javier Ramírez Ponte los antífonos Los dos reos Pero youtuber Sigo siendo yo Javier Ramírez 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 al lugar sé que no esté triunfando a lo menos la dinero que estén pagando a lo menos la likeando a lo menos la mirando pero este de Javier Ramírez no es original ay que raro, yo canto fatal al hacer una de las cosas definitivamente yo cantante me muero de hambre bueno vamos para el siguiente Ratio C-challeng que es de mi queridísima amiga Bauti, bravo bueno audífonos porfa antipática creíra no lo sufras que no es tu vida eres de batiflumida no verás duro a la vida amado porfavor se te llenas de lechugas tenés de vuelta a flaca que quedas sin pechugas y más larga que le larga a la larga que importa no me da miedo a la torta no hay que ir a ganar un límite que digo con Pau Pipe pero estudios de ti espero no se me anticipen no me da miedo a lo mejor apoyaría a mi una menorosa y el sol de una diva antipática creíra no lo sufras que no es tu vida eres flaca y presumida tú le eras duro a la vida antipática creíra no lo sufras que no es tu vida eres flaca y presumida tú le eras duro a la vida antipática creíra y te parece un conejo de complejos cuando ven a visitar el mecan me da miedo a la aventura de frente para dejar la situación suficiente mantien bien pero ganas de ver en silicone y yo me da miedo a la man y goberna esos rocidos recibidos de Pau Pipe me encantó mucho uno de mis favoritos Si no estoy mal les dejo una lista Para que los rocios sepan los tornillos Y vamos a escucharles Ay no Yo creo que con no Definitivamente no las doy Pero el siguiente rocio Es de mi querida amiga Mafi Méndez Esta es la cejona de Youtube Que soy fea pero tengo altitud Es de la lista en la revista Tú como lo dijiste Contar poquitos sus Esta es la cejona de Youtube Que soy fea pero tengo altitud Es de la lista en la revista Tú dime como hiciste Tu pacopito sus La mafe Méndez Si te entendemos Pero también tú me entiendes Que no se habla el inglés Pero me estoy diciendo Que cuando de lugar Tú te colaste Si te gusta más de tu título Que darte Y te hace Y te hacer Y te hace Y te hago un video caramés Y te hagas viral Y te hagas un video que no está en tu canal Y te hargas un rumba Nunca para que aprenda que es Colombia Será de la cejona de YouTube Que soy fea pero tengo actitud Que saliste en la revista Tú dime cómo hiciste Con tan poquito sus A ver, este Roger C.S.A. no me bailaba purísima A ver, vamos a... Vamos a ver cómo suena yo cantando Este Roger C.S.A. Bueno, el siguiente Roger C.S.A. Challenge es de Vean mi Gibi Es de Gibi Audífonos por favor El siguiente soy Y mis videos son de lo peor A estas me tratan En cada mis acciones Se lo van a dar, son los negocios que yo ahora soy niña Y tengo un trabajo Que es divertirme Y hacer lo que amo Así que no dude Que les agradezco Por estar conmigo Y en todo momento Con esa niña Los padres la explotan La tienen trabajando Y ellos lo gustan No hay un invento Hay que aportar Al día de la vida de Yuya y Germán No hay un talento No hay que aportar No hay un ganas de mi No hay que aportar Pero no hay que aportar Al día de la vida de Yuya y Germán Y la hay que aportar Y yo soy niña Y tengo un trabajo Que es divertirme Y hacer lo que amo Bueno vamos a cantar Vamos a escucharme sin cantar Nos va a mandarse a aprender las notas musicales Sinceramente yo al cantante no sirvo Bueno, el siguiente rojo es el de la perestroika, perestroika, perestroika Y el último es Dame, 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 eso soy acá Ajá, dame, dame más No me hagas yo llorar De la siguiente vez de la hora quinta Ah, de su canal Las voy a comprar Que mi voz es rara de chillona De mamona De la siguiente vez No me hagas yo llorar Ay, baby, acá está la oxigenada La dientona, mal mirada, soy No me hagas yo llorar, soy Bueno, tengo mis amigos No me hagas yo llorar No me parece que no es Bueno, esto fue el Rollos Terceros y Cansales, oh my god Vamos a ver, vamos a ver Ya he hecho los 10 No, sinceramente yo de cantante me muero de hambre Si yo voy a, yo me llamo, Mauricio Sueño, le voy a cantar, le rompo todo el escenario Y si tengo la voz, que es peor Bueno amigos, bueno Mauricio, este fue todo el video Fue cantándome Rollos Terceros y Cansales sin escucharme La verdad no sé si haya quedado bien, yo creo que sí quedó muy bien Quedó muy chévere, quedó bien cantando yo Si usted ahora ni necesito autotune Yo creo que la rompe los timpanos, pero bueno Y si fue así, si les gustó mucho este video, por favor regálame muchos likes, regálame tu mega like, por favor Muchas gracias Y compártelo con tus amigos para que vean como canto yo Y comenta en los comentarios que Rollos Terceros te gusta Y la gracias a ver si te atreves a cantarlo La verdad, yo me atrevería a cantarlo porque No olvides, suscríbete en ese hermoso botoncito de acá abajito Que dice suscríbete rojito Y activa la campana de notificaciones que te avisará cuando yo no suba un nuevo video Nos vemos Bye Bye